Música Murió Jorge Sosa, el escritor y humorista sufrió un paro cardíaco mientras caminaba por Mendoza. Se descompensó en plena vía pública a la salida de un restaurante en el centro de la capital mendocina, el gobernador Rodolfo Suárez dispuso un día de duelo. El escritor y humorista Jorge Sosa falleció a los 75 años de un paro cardíaco luego de salir de un restaurante en Mendoza. La noticia se dio a conocer este miércoles, luego de que el comunicador se descompensara en plena vía pública y fuera trasladado al hospital central de la capital mendocina, donde murió minutos después. Según informaron los medios locales, Sosa se desvaneció en la esquina de Mitre y Colón, donde le practicaron RCP antes de trasladarlo al hospital. El gobernador Rodolfo Suárez dispuso de 24 horas de duelo por la pérdida del periodista. Si bien Sosa nació en Cebale, provincia de Santa Fe, se abrió camino en los medios mendocinos. Ahí trabajó en LV10, también escribió columnas de humor en los diarios El Sol y Los Andes, e incluso brilló con sus monólogos en la pantalla de Canal 9 Televida. En los últimos días de su carrera, se desempeñó como columnista de Radio Jornada y fue docente de la Cátedra de Radio en la Universidad Nacional de Cuyo. Además, era muy activo en su cuenta de Facebook, donde dio consejos para transitar la cuarentena lo mejor posible. Con mucho dolor y respeto, despedimos a Jorge Sosa. Músico, escritor, periodista, ícono de la literatura y exponente de nuestra cultura. Pero principalmente una gran persona y un amigo. En reconocimiento a su trayectoria, he dispuesto 24 horas de duelo provincial, escribió Suárez. Por su lado, la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti lamentó la pérdida en un mensaje en Twitter, con profundo dolor despedimos a un imprescindible de nuestra cultura. El gran humorista, escritor y comunicador Jorge Sosa. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Gracias por ver el video. Gracias.